Antes de decir en términos astrológicos vamos a aclarar algo. Cuando hablamos de astrología, cuando hablamos del sentido de algo en términos astrológicos, no estamos diciendo, sálvenos a Yem, que un planeta o una estrella influya sobre nosotros en modo algún. Estamos diciendo que todo el sistema del universo que Akadosh Baruj Hu, no es que creó, sino que crea a cada instante, está todo en movimiento constante. Y hay fuerzas espirituales que conocemos con el nombre de ángeles, que rigen sobre cada criatura que tiene consistencia, que tiene sustancia física. Y esos ángeles, y esas fuerzas, y ese movimiento se reflejan, se hacen visibles en la imagen de planetas y estrellas, para que podamos entender. Del mismo modo que hemos estudiado de distintas maneras, que cuando estudiamos acerca de las sefirot, que son la base, son la base del mapa del universo, que nos da la cabalá para entender cómo funciona todo, porque el sistema de las diez sefirot, cuando lo entendemos a cabalidad, nos va a permitir entender cómo funciona la humanidad, cómo funciona el fondo del océano, cómo funciona el motor de un automóvil. Todo funciona en el mismo esquema. Pero a la postre, cuando entendemos de verdad de qué estamos hablando, tenemos que comprender que en realidad no hay tal cosa como sefirot. Sino que las sefirot son el esquema simbólico más cercano a lo que de verdad hay que somos capaces de entender de alguna manera. Es el mejor mapa que somos capaces nosotros de analizar y de utilizarlo para entendernos a nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que tenga forzosamente existencia concreta. Entonces ahora sí vamos a decir que, en términos astrológicos, las fuerzas que regieron sobre el mes de Tishrei son las fuerzas que tienen que ver con la sefirah de Binah, con la sefirah del entendimiento, con la sefirah que conocemos con el nombre de Ima, de la madre, de la madre cósmica. La sefirah que engendra todas las Midot, todas las cualidades, todo el mundo de lo medible, todo el mundo de la sustancia. Este mundo que, de alguna manera, es en el que vivimos, con el que interactuamos. Y lo llamamos el mundo de la multiplicidad, el mundo de lo denso, el mundo de la acción, de Asia en hebreo. Y después de Tishrei, en Heshvan, tuvimos los restos últimos de el trabajo de Binah, que viene a abrirse nuevamente para nosotros de modo excepcional ahora en Kislev. Los juicios ya pasaron, el presupuesto para nuestras vidas y para la vida del mundo ya fue determinado durante el mes de Tishrei. Y ahora lo que nos toca es, una vez más, la luz de Binah en una inauguración especial. El mes de Kislev se corresponde con el signo zodiacal de Sagitario. El signo zodiacal de Sagitario en hebreo se llama Kashat o Keshit. Y la palabra Keshit quiere decir Arco. No hay ruido, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos chicos. Hola. Hola, hola. Keshit se llama Keshit o Keshit es el Arco. Y a ver si alguien sabe decirme, a ver si alguien sabe decirme, ¿dónde hemos visto hasta ahora en la Torá la palabra Arco, una referencia al Arco? ¿Con el Arco? ¿Con el Arco? No, antes que eso. ¿El Arco iris? El Arco iris, muy bien. La palabra Keshit aparece en la Torá por primera vez, en el Pacto del Arco iris. Y el Pacto del Arco iris es algo maravilloso, y ese es el Keshit de Sagitario del mes de Kislev. ¿Qué es lo que se llama Keshit? Y ahora estoy tratando de ordenar las cosas para que sea comprensible. La palabra misma Kislev, que denomina el mes, es una palabra muy peculiar. La raíz de la palabra Kislev, que son las letras Kaf, Samech, Lamed, voy a intentar, ustedes ven que tengo una pizarra aquí atrás, que está pensada para poder compartir contenidos escribiendo, solo que cuando la instalé no calculé que la iluminación que tengo acá es un desastre. Voy a intentar, con ayuda de Hashem, mejorar esta iluminación para el próximo encuentro, porque he probado escribir aquí y no se ve nada allí. Tenemos las letras Kaf, Samech, Lamed, que nos dan dos tipos de palabras en hebreo. Hay solo dos lugares en las Escrituras Sagradas en que nos encontramos esa raíz, con el propósito que se tiene que reflejar en nuestro mes de Kislev. Una está en el libro de Yov, y la segunda está en el libro de Mishley, en el libro de los Proverbios, de Shlomo Amélech, del Rey Salomón, en el capítulo 3, verso 26, que es el que vamos a tomar para estudiar, porque es el que nos va a llevar más directamente a entender qué es lo que estamos inaugurando esta noche. Las palabras del más sabio de los hombres, en Mishley, en Proverbios, dicen así, Traduzcamos, que Hashem Iyeh, porque Hashem va a estar, y ahora la palabra que tiene la raíz de Kislev, Be Kisleha, en tu Kessel, vendría a ser. ¿Y qué es Kessel? Básicamente todos los exégetas coinciden en decirnos que donde va a estar Hashem es en Mirta HaHa, es en tu seguridad, en tu certeza, en esa certeza tuya que es lo que te va a salvar de todo. Y por consiguiente, la segunda parte del verso, dice, Bechamarra Glejami la Ked, y va a cuidar a tus piernas, o sea, a tus instrumentos de acción, y a lo que te lleva de uno a otro lugar, de una a otra situación, en tu andar por la vida, te va a estar cuidando de que no seas atrapado, de que no caigas en una trampa. La Ked, ser atrapado, es la raíz de Malkodet, que es una trampa. De allí que el mes de Kislev es el mes de la seguridad, de la seguridad y de la certeza, de la fe extrema esa, que produce milagros, y por eso es que sobre el final de Kislev, el 25, vamos a celebrar Hanukkah, la festividad esa en la que celebramos un milagro increíble. tenemos aceite para que arda la menorá, para que arda el candelabro un día, y a nosotros no nos importa tener aceite que arde para un solo día. Nosotros vamos a encender todo el candelabro, podríamos, por ejemplo, pensar, no, no, tengo aceite para un solo día, en vez de encender todo el candelabro, bueno, simbólicamente hago restricciones de luz, y hago una luz más pequeña enciendo un único pavilo, una única candela, pero no, en Hanukkah, como postre del mes en que la certeza es lo que me tiene que salvar, lo que hago es tomar ese aceite para un día, encender todo mi candelabro como si tuviera aceite a mares, y a partir de ahí sucede el mirado. Porque yo me juego, porque yo apuesto, yo no sé si voy a tener, pero yo apuesto, que yo me maté, pues eso no sé si me maté, con un enerxpress, de ahí me maté, me maté. Gracias por ver el video.